En el pueblo mapuche hoy día hay distintas organizaciones, hay organizaciones que plantean la vía violenta para recuperar la tierra, acciones directas para recuperación de tierra, acumular fuerzas, dicen ellos. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que todos no tenemos ese pensamiento. Yo creo que hay muchas cosas, porque la Conadi se hizo para conversar bien con el Estado, él como que tiene que traspasar la conversación. Lo que dicen los mapuches, ellos tienen que decirle al Estado y el Estado tiene que contestar. Y nosotros, como mapuches, si pedimos una reunión, una hora con el director o su director, ellos tienen que tratarlo bien a los mapuches, recibirlos y lo que están diciendo ellos, reclamando la tierra, demanda de tierra, tienen que solucionarlos. Con buena fe, no con mentiras. Y ellos han mentido. Todo este tiempo ni recibe a la comunidad, le cierra la puerta, entonces los mapuches se enojan. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar la tierra? Dicen. O sea, usted está planteándome que también hay una actitud del Estado chileno y de las organizaciones que la representan, ese Estado, que han empujado al pueblo mapuche a tomar acciones violentas. Claro que sí, porque ellos no dan una opinión buena y tampoco dicen que sí. Hay un derecho de compra de tierra que se llama aplicabilidad, con la letra 20B, y eso es una recuperación de tierra, una demanda que tiene el pueblo mapuche. Mucha demanda hay, pero a eso la aplicabilidad es un documento que se valide para que le compren la tierra a la comunidad de los mapuches. Y hay miles, miles de aplicabilidad de los mapuches. Y nada se ha comprado. Este año que pasó, ninguna. Y hay mucha plata, hay muchos recursos en la Conadi. También el Estado ha mandado, pero en la Conadi no sé qué conversación, qué traba haciendo, está conversando con el Estado y la Conadi. Porque seguramente el Estado dice, vamos a mandar plata, pero usted no lo va a ocupar esa plata, no recibe a la comunidad. Entonces el director nacional está sentado ocupando la mesa, ocupando un sillón y no hace nada. Y ese es el problema, da mucha molestia. Por lo tanto, si la entiendo bien, Machi y Francisca, usted plantea que ahí hay una vía, un camino de destrabar lo que está sucediendo en la Conadi, con la compra de tierras, con la entrega de tierras, con la entrega de tierras a las comunidades mapuches, que podría dar un camino de solución a los conflictos que hoy día están. Así es. Eso es un camino que tiene que tomar el Estado y la Conadi, para que le entregue la tierra a los mapuches sin peleas y nada. ¿Y los derechos humanos, Machi? Los derechos humanos. Mira, los derechos humanos no respetan a los derechos humanos, tal como la policía, el Estado, cuánta gente no han muerto, mucha gente, hay mapuches también que lo han matado. Y todo eso, entonces no respetan derechos humanos, lo pasan a llevar derechos humanos los niños, las mujeres, la justicia. ¿La justicia en Chile, usted la respeta? ¿Usted siente que hay justicia para el pueblo mapuche? No hay justicia en Chile. Para mí que no hay justicia. ¿Pero solo para el pueblo mapuche? Para todo. ¿Para todo? Para todo. Porque hay gente, yo he escuchado en la tele, llorando la gente, ¿qué pasó esto? ¿qué pasó esto? Y eso no debe pasar porque tiene que cambiar. Y lo único, el gobierno del Estado chileno dice que más carabineros, más policía en la calle, en las comunidades. ¿Y cómo se va a solucionar ese problema? Los mapuches no quieren carabineros. Nosotros siempre fuimos libres. Anteriormente los abuelos no, no conversaba con los carabineros. Lo más bien vivía tranquilamente, lo más bien se trabajaba la tierra, lo más bien había trigo, harina para comer, para mantener nuestro hijo. Y ahora entre medio la policía andan persiguiendo a los mapuches. ¿Y cómo no molesta eso? Molesta mucho. ¿Molesta es la palabra? ¿Molesta es la palabra? Yo creo que es un poco más, ¿no? Mucho más, pero así yo lo aplico. Mucho más. Ahí es donde estamos mal. ¿Usted tiene una visión? O sea, ¿a usted recurre mucha gente de su pueblo para pedirle ayuda? No. ¿No? No. ¿A las machis no se las molesta así? ¿No se les va a pedir ayuda? ¿Sólo les van a pedir ayuda para sanarse? Sí, sí. Pero cualquier cosa así, no, no, no. Pero de eso cada uno, su comunidad toma sus decisiones.